Damos la bienvenida a Verónica Ceballos, ella es coordinadora del Consejo Consultivo de Derechos del Pueblo Afrodescendiente y Montuvio del Distrito Metropolitano de Quito, y tesorera de la Asociación Grupo de Pensamiento Afrodescendiente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hablar un poco sobre la visibilización de la mujer afrodescendiente y es cierto como tal esa inclusión y también no solo de la mujer afrodescendiente, sino de las mujeres en general. Y esto es porque, voy a enmarcarlo un poquito en esto, ya de por sí, ser mujer y tratar de incluirse y que sea incluida de una manera efectiva y verdadera, no es fácil y no siempre se da. Ustedes imagínense cómo pasa con una mujer afrodescendiente. Y eso es porque es esa lucha constante, la poca o no la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones relacionados con la política, con la economía, con las decisiones económicas y políticas. Y esa visión sesgada en los mercados como único ámbito económico. Y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Gisela, que no solamente se trata de darle un valor monetario a esa inclusión económica, sino ese valor que podemos dar las mujeres, pero que realmente siempre nos estamos viendo invisibilizadas de cierto modo todo ese poderío que como mujeres guardamos. Y eso es que ha provocado mucho que las mujeres cada vez tengamos que trabajar de una manera mucho más fuerte para ser incluidas de manera efectiva y de manera verdadera. Dicho esto, es una de las cosas aquí en Ecuador que está pasando, estas luchas constantes de que nosotras queramos ser incluidas en muchos ámbitos, a pesar de eso de que aquí en Ecuador una mujer está ganando en promedio 15 dólares menos que un hombre trabajando 15 horas más. Eso según las últimas cifras del INEG. Entonces, esa es una de las cosas de que las mujeres siempre tenemos y tendemos que estar luchando y siempre nos vemos obligadas a seguir dando un poco más. Que no está mal, no creo que esté mal dar un poco más de nosotras. El punto es cuando nosotras tenemos que empezar a cambiar esa esencia y de esto justamente voy a hablar porque viene desde, ya está en la institucionalidad. Recuerdo alguna vez estábamos dando un taller a funcionarios públicos y estábamos hablando de la inclusión de las mujeres en el sector laboral y hubo una señora que dijo, no tienen de qué quejarse. Todas las mujeres afrodescendientes pueden tener trabajo. Nosotras preferimos a las amas de casas que sean negras, lo dijo textualmente, lo que dijo ella. Y es que voy a pedir a los señores que están manejando, si justo es tal punto que la institucionalidad, el Estado, las instituciones como tal lo ven así. ¿Qué es esa inclusión? Nos hablan de esa inclusión laboral. Voy a marcar un poquito en la inclusión laboral. Nos hablan de la inclusión laboral. Pero es verdadera esa inclusión laboral. ¿Dónde estamos? Es cierto, nosotras podemos llegar a ser profesionales, pero siempre tenemos que dar ese más. O sea, lo que a otras se les hace mucho más fácil, y ahí estoy hablando, ahora ya estoy hablando de mujeres. Ahora tenemos esas brechas, ¿no? No es lo mismo esa lucha de hombres y mujeres, y también esa lucha de mujeres afrodescendientes o mujeres montubias. En mi caso, que yo soy mujer montubia afrodescendiente, mujeres afrodescendientes, mujeres montubias, hacen mujeres blanco-mestizas. Y aquí voy a esto que está en pantalla. Esto lo puso el Consejo Nacional para la Igualdad. Y vamos a eso. Hay cómo se remarcan esos estereotipos sobre la mujer afrodescendiente. ¿Qué es la mujer afrodescendiente? La mujer afrodescendiente es la que está hecha para el servicio, para servir a la blanco-mestiza. Y aquí es una muestra clara. Lo que dijo la señora es, como ya está institucionalizado ese estereotipo. Si vemos aquí los dibujitos, aquí, y estamos hablando del Consejo Nacional de Igualdad de Género. ¿Quién es la blanca? O sea, la blanca es la jefa y la que es, esta de aquí es una infografía sobre cómo cuidar a la trabajadora remunerada del hogar. Y la afrodescendiente es la que es la empleada. Entonces, se ha creado ese estereotipo de que las mujeres afrodescendientes solamente están para esos trabajos, esos trabajos que se podrían decir que no tienen mucha relevancia. Entonces, una mujer abogada afrodescendiente tiene que luchar el doble y el triple para ser reconocida. Esas son esas luchas que las van a estar desmitificando. Antes de que la RAE nos ponga una sola definición, el motuera montaraz, ¿no? No teníamos esa, no éramos educados, por así decirlo. Asimismo, hay esos estereotipos que atañan a la mujer afrodescendiente. Esos estereotipos donde dicen la mujer afrodescendiente solamente sirve para ciertos trabajos. No puedo confiar en una profesional. Va a estar de acuerdo conmigo que cuando se trata de esa verdadera inclusión para las mujeres afrodescendientes, realmente es mucho más fuerte que para una mujer blanco-mestiza. Y eso también va también, ahí justo cuando estamos hablando de la inclusión, hay que hablar también de esas mujeres faltantes, de esas mujeres que nos terminan faltando de inclusión, por así decirlo. El INEG levantó un informe que a mí me pareció súper interesante, y hablaba justo de eso, de las mujeres faltantes por etnia en el Ecuador. Y resulta que ya sea por condición de género, porque son mujeres, ya sea porque sufren muchísimo el machismo y el rezago, hay mujeres faltantes tanto en el mundo laboral, en el mundo institucional, que sea privado y público, y también en las universidades. Eso quiere decir que son mucho más hombres. Estoy hablando, y así tengo que decirlo, estoy hablando con datos del 2010, porque todavía no hemos tenido un censo y son los únicos datos que tenemos. Estos datos, según los últimos datos que tenemos del 2010, estas mujeres faltantes, el 42.9% eran mujeres montuvias, y el 7.3% eran mujeres afrodescendientes. Eso quiere decir que son dos grupos de mujeres que están faltando, sobre todo aquí en Ecuador, y sobre todo en Ecuador, las personas que nos están escuchando fuera, nos están viendo fuera, que nos están faltando. Y estoy casi segura de que eso también pasa en otras naciones de Latinoamérica y el Caribe, donde las mujeres realmente terminan siendo rezagadas por ese... O sea, por ese hombre. Estuve participando en una mesa de que estábamos eligiendo a personas para una empresa. Era la única mujer que estaba decidiendo. Entonces, la mayoría de ellas eran mujeres. Y de esas mujeres solamente hubo un señor, hubo el jefe que dijo, bueno, todas las mujeres que no sean mestizas, y lo dijo así. O sea, las mujeres que sean negras puedes decirle nomás que se vayan. Y yo lo estuve, yo lo viví. Y eso es algo que pasa y es muy recurrente. Tal vez no se dice a voces, no se dice a gritos, y no se sale a denunciar que en las entrevistas de trabajo le dicen a la asistente, si son afrodescendientes o si son negras, no las dejen entrar. Y eso es lo que está pasando. A las mujeres afrodescendientes no importa cuánta escolaridad tengan. Igual aún así se le va a hacer muy difícil. Por eso no podemos hablar de una inclusión verdadera en el ámbito de la educación, en el ámbito económico. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar en lo económico y en lo laboral ganando menos que los hombres. y cuando se trata de una mujer blancomestiza, siempre vamos a estar en desventaja y tenemos que empezar a dar mucho más. No digo que eso en todas las casas, no quiero generalizar, pero eso sí se da con mucha recurrencia. También otra de las cosas que se da mucho y que me tocaba hablar un poco y ya me estoy desviando del tema, es sobre las acciones afirmativas. ¿Cómo ayudan las acciones afirmativas a la inclusión verdadera de las mujeres? ¿Qué pasa con eso? Realmente las acciones afirmativas que tenemos en nuestras ciudades o que tenemos en nuestros países sirven. O sea, no hay mucho que decir. Y tenemos una que es la nueve, quince, 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 quince. Y también ahí vamos con, nos ponen una acción afirmativa para que mujeres, niñas, o sea, niñas, niños, adolescentes, afroescendientes puedan acceder a la educación y que dicen, ok, perfecto, van a poder acceder a la educación, pero a los mejores colegios por cuota, pero que estén a dos kilómetros a la redonda. ¿Qué pasa? Los mejores colegios no están cerca de nuestros territorios, no están cerca de los territorios donde están poblados mayormente por mujeres, niñas, adolescentes, afrodescendientes. Y entonces eso quiere decir que son esas acciones afirmativas con trampa. Entonces, si bien es cierto, sí hay una ley como tal, y esa es una de las cosas que está pasando, sobre todo en el decreto 060, que es en laboral ingreso a estudios superiores, son esas trampitas que se dan. Y que todavía nosotros tenemos que estar sorteando. Porque si es cierto, aquí en Ecuador se dan dos puntos por acciones afirmativas y tú te autodefines como afrodescendiente, también viene todo ese rezago desde antes. No podemos competir, si nosotros con la educación que ya tenemos, no podemos competir con otra persona que ha tenido una mejor educación. Y de ahí ya voy a esto de las conclusiones. Para que realmente se dé una inclusión, debemos fomentar las bases. Para que niñas, niñas y adolescentes, afrodescendientes, desde esa base estructural, desde la educación, empiecen a tener una buena formación. Y que no sean ellas, no sean las niñas afrodescendientes, que tengan que ir a los peores colegios, y que estén destinadas a ir a los peores colegios, y que después también estén destinadas a ir a las peores plazas de trabajo. ¿Por qué? Porque no están lo suficientemente calificadas. Y ese es el punto también. Si bien es cierto, si sacan decretos y si hay acciones afirmativas, no es de mucho que nos sirva si las bases y los cimientos están mal, si tenemos bases que no están bien cimentadas. Entonces, creo que aquí con lo que quiero terminar es que para lograr una verdadera inclusión, se necesita que todo empiece a caminar en esa rueda perfecta, donde todo converja y que se tome en cuenta de que si, hablando de acciones afirmativas, si estamos creyendo como la Constitución, y si voy a hablar ya esto, la Constitución del Ecuador habla de cómo las mujeres, o sea, el Estado debe, en el artículo 11, en el numeral 2, el suicidio final a la acción afirmativa al establecer que el Estado autorá medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. De igual manera, en el artículo 65 se reitera que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores discriminados. Y tú te preguntas, sí, es cierto, tenemos la ley, pero ¿cómo la estamos aplicando? ¿Cómo llega eso a mí? ¿Cómo a mí me beneficia de que nosotros tengamos las mejores leyes, los mejores decretos? ¿Cómo yo estoy siendo beneficiada? ¿Realmente me está beneficiando o simplemente está ayudando a que esa brecha se haga mucho más grande? Muchas gracias. 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 Gracias.